Y ya dándole continuidad a todo lo que estaremos viendo en el día de mañana. En esta ocasión estaremos viendo que a pesar de que Arturo se mostró muy cerco con Mar, pues éste en el día de mañana estaría rompiendo el silencio y pues dejándole saber a ella de que es muy bella. Resulta que a la señora García le estaría gustando esta confesión de Arturo, ya que éste pues a pesar de que tiene muchas pretendientes, se estaría interesando en ella. Pero en esta ocasión el mismo estaría más que decidido en conquistarla. Resulta que como todos sabemos pues actualmente Mar tiene un compromiso pues en exclusiva. Estaremos viendo de que su propia madre estaría obligándola a ella a que se aleje de una vez por todas de su actual novio. Y esto por el simple hecho de que la señora García considera pues de que ella tiene toda la oportunidad del mundo con Arturo y sobre todo con su familia que es muy adinerada. Tú que me escuchas, considera tú de que esa señora está haciendo lo correcto, sí o no. Déjame tu respuesta aquí debajo de paso. Te voy a invitar a que nos dejes tus likes y no te lo pierdas. Te voy a invitar a que nos dejes tus likes y no te lo pierdas.